La panelista de Lam, la más picante y agresiva de la televisión argentina, atendió al cómico muy a su manera. Daddy Brieva volvió a la televisión con un título muy provocador, su programa se llama PPT, igual que el de Jorge Lanata pero con un significado distinto para las iniciales, al revés del periodismo para todos del 13, el suyo es peronismo para todos, y en C5N. Muchos vieron el programa, y algunos reaccionaron. Yanina Latorre, lo habrá mirado, fue una de las que dijo lo suyo, pero con un agregado, directamente insultó al comediante. Lo trató de forro. Nada más y nada menos. Daddy siempre va al límite. Por eso no llamó la atención que para retornar a la pantalla chica haya elegido la misma franja horaria, domingos, a la noche, y la misma sigla que utilizaba el ciclo de Lanata. Esa circunstancia hizo hervir las redes sociales, que se llenaron de denuncias de plagio. Como se las veía venir, Daddy preparó una respuesta, que ensayó al aire, explicó que Lanata, en realidad, tomó la sigla PPT prestada de la productora pensado para televisión, propiedad del empresario Diego Birtzi creadora, entre otros títulos, del recordado y polémico 6,7,8 tan afín a los distintos gobiernos kirchneristas. Lanata les mojó la oreja en aquel momento, pero fueron pasando los años y quedó como que PPT fuera una creación suya. Ahora, Daddy devolvió gentilezas y en su reentre televisiva tiró un anzuelo que, evidentemente, muchos y muchas mordieron. Yanina entre ellas. La reacción de la torre fue fuerte. Ella se agarró de una publicación tuitera acerca de la explicación del ex Midachi sobre el supuesto robo del título, y descerrajó una frase con su estilo verborrágico pero también agresivo y letal. ¿Qué es esto? El forro de Daddy Brieva forros, y corrupto se preguntó y se respondió a sí misma. El de Daddy Brieva y Yanina la torre puede ser un buen ejemplo de lo que el propio Lanata dio en llamar grieta en una entrega de premios Martín Fierro que ya pasó hace diez años. Quizás no tengan más diferencia que la ideológica, mientras el humorista santafesino es un reconocido militante peronista de toda la vida, la picante panelista del AME está en contra de todo lo que huela a PJ, o tenga aspecto de frente de todos, kirchnerismo o movimiento nacional y popular. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.